Camino en fuego y siento el miedo No niego que a veces me aterra lo que veo Pero recuerdo lo que has hablado Sé que no es en vano lo que tú digas Me dices que mantenga mi paz Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Me dices que conmigo estás Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Guárdame, yo vivo en la seguridad que da tu plan Los Ángeles mi clan Ya sé que se disipa el afán porque Tu idea es mejor que la mía Y un día vendrás como la CIA Me monté en el tren de la sabiduría Y tus palabras en mi día Tu plan perfecto, sin defecto Mi destino tiene arquitecto Yo voté por ti, saliste electo Y oigo abriendo a mi intelecto Cuando tú llegas, mi alrededor se despega Tu favor por mí se despliega Ah, ah, ah Cuando tú llegas, mi alrededor se despega Tu favor por mí se despliega Me dices que mantenga mi paz Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Me dices que conmigo estás Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Ah, ah, ah Abriendo al abrigo del altísimo Morando en la sombra del omnipotente Aunque haya tempestad yo sigo pa'l frente Esperanza mía y castillo mío Si no es en ti, Dios, ¿en quién confío? ¿Quién me encuentra cuando me desvío? Si en ti en la vida solo hay desafío Solo tú me llenas cuando estoy vacío No me dejarás, tu diestra no fallará Ajá Tú me haces fuerte Ey No me dejarás, tu plan no fallará Tú me haces fuerte Me dices que mantenga mi paz Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Me dices que conmigo estás Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Cuando tú llegas, mi alrededor se despega Tu favor por mí se despliega Ah, 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 ah Cuando tú llegas, mi alrededor se despliega Un favor por mí se despliega Ah, 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 ah Del A la Z Alex Zurdo Este es el disco Con Jaydan Jaydan De Puerto Rico pa'l mundo, Dios, tu plan es perfecto Y es mejor que el mío No me dejas